Escucha estas letras que compuse para ti Cuando vuelvas a mi puerta pretendiendo que está abierta Y anunciando que regresas Será tarde, amor cobarde Mi casa está desierta Música Llegaste tarde, es ya muy tarde Amor cobarde La ilusión palideció Llegaste tarde, amor cobarde De que te quiero aún no hagas alarde Quedó en ceniza esa ilusión Se fue extinguiendo la pasión Y aquel fuego de amor ya no arde Agua Que rico Música Llegaste tarde, amor cobarde De que te quiero aún no hagas alarde Cuando todo comenzó hubo tiempo de pensar Hoy te digo ser imposible para mí Algo nuevo contigo lograr Llegaste tarde, amor cobarde De que te quiero aún no hagas alarde Es tan fácil Tan fácil Tan fácil Que brotó el amor no hagas alarde Así de fácil Maya linda Tu puerto se ocupó Llegaste tarde, amor cobarde De que te quiero aún no hagas alarde Calle, 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 calle corazón No toques a mi puerta Mira que para ti Oye, ya no está abierta Llegaste tarde, amor cobarde De que te quiero aún no hagas alarde Porque ya de ti me liberé Por eso yo me siento tan feliz Otro amor ya buscaré Que me quieras solo a mí Llegaste tarde, amor cobarde De que te quiero aún no hagas alarde Llegaste tarde, amor cobarde Para que rectificar si nada vamos a lograr Llegaste tarde, amor cobarde Una nueva emoción vibra en mi corazón Llegaste tarde, amor cobarde De que te quiero aún no hagas alarde Oye, como tú al fin me hallaste Llegaste tarde, amor cobarde Ya verás que ya verás al fin me hallaste Llegaste tarde, amor cobarde Tarde, 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 tarde Tarde, tarde, tarde Después de todo Lo importante es que estoy vivo Y gozando todavía, ¿sabes? ¿Ah? 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 Gracias.